Asignación de tareas Las características son básicamente que el técnico decide el antes y el después, pero el alumno decide el ritmo al que realiza el circuito. Nuestra sesión consta de tres partes y va orientada a un circuito de potencia. El calentamiento Mediante movilidad articular O juegos Durante el calentamiento prepararemos las diferentes postas del circuito. Pasamos a explicar las diferentes postas. Es aconsejable que los alumnos salgan voluntarios para hacer el ejemplo en cada posta. De esta manera mantendremos al alumno atento a la explicación. Distribuiremos a los alumnos por cada una de las postas, de tal manera que ninguno le quede sin practicantes y así el tiempo de práctica sea mayor. Los alumnos no se aglomeren en una sola posta y se queden parados. Hay que tener cuidado con la ejecución técnica de cada uno de los alumnos, puesto que son muchos y son muchísimos gestos los que hemos de corregir. Es interesante realizar postas simples para cometer menos fallos y que haya más aprendizaje. Así el tiempo que estén parados será menor. Los alumnos irán pasando por cada posta realizando cada una de ellas a su ritmo. El técnico solo tiene la tarea de resolver dudas y corregir. En la vuelta a la calma se pueden realizar estiramientos estáticos, actividades dinámicas de grupo de baja intensidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!